En relación a esto, doctor, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mecánica para hacer el examen? ¿Qué persona o qué profesional orientaría primero o intervendría primero el maestro, el psicólogo, el médico? Así por etapas, ¿cuál sería la forma de diagnóstico ideal para hacer un diagnóstico ortodoxo? Es muy importante. Los niños que llegan con nosotros a la consulta, ya sea institucional, hospitalaria o privada, vienen a veces canalizados de la escuela, a veces canalizados de un psicólogo, a veces son los propios padres que por información previa consideran que su hijo va a tener a los hijos. Debería de existir en realidad un algoritmo específico y en alguna ocasión diseñamos uno, cuando trabajaba yo en La Paz, Baja California Sur, en el Centro de Rehabilitación, que tuvimos la fortuna de poder conjuntarnos instituciones educativas, instituciones de asistencia, y diseñamos una especie de flujograma, de protocolo. En general, como esto detona muchas veces en la escuela, pues debe ser el maestro el primero que alerta. Debería de ser de ahí el apoyo del psicólogo, neuropsicólogo escolar, de las áreas de USAER, por ejemplo. Ellos establecen un diagnóstico tentativo y lo canalizan con el médico especialista. Y el médico especialista a su vez redirige hacia otras áreas y maneja, establece un plan de diagnóstico, de tratamiento y en conjunción y en comunicación constante, pues vamos a llevar un seguimiento. Esto sería lo ideal. Desafortunadamente no siempre se puede. Ahora, ayer, bueno, estábamos comentando acerca del diagnóstico clínico. ¿Y qué es el diagnóstico clínico? Cuando el niño llega al consultorio con nosotros, pues el diagnóstico clínico es el que se establece en el consultorio, a través del interrogatorio y de la exploración física. En el interrogatorio nosotros utilizamos el método clínico, que es la historia clínica, donde tomamos en cuenta antecedentes seres dofamiliares, los aspectos perinatales, es decir, todo lo que está durante el embarazo, durante el nacimiento, el desarrollo psicomotor, el rendimiento escolar, la conducta social, el sueño, la alimentación, etcétera, enfermedades que hayan tenido anteriormente. Entonces, al mismo tiempo que nosotros estamos interrogando eso con los padres, estamos observando al niño en el consultorio. Como muchos de nosotros tenemos en el consultorio material, libros, juguetes, y observamos al niño un juego libre porque eso nos establece una posibilidad diagnóstica, porque lo estamos observando. Aún en el caso de que estando en un consultorio, pues es una situación atípica para el niño, muchas veces incluso se siente amenazado. Entonces, una vez que hacemos esto, nos contestamos cuatro preguntas. Uno, si el niño tiene un trastorno neurológico. Dos, si en qué ubicación del sistema nervioso está. Tres, cómo se llama, es decir, un diagnóstico tentativo, con nombre y apellido. Sabemos que todos los desórdenes o enfermedades o trastornos tienen un nombre, una clasificación. Durante el tiempo que estamos en la consulta, hacemos interrogatorios intencionados. Por ejemplo, si es un TDAH, pues hacemos el inventario, las preguntas del DSM-5 para trastorno por déficit de atención. Vemos si cumplen los criterios. Y bueno, al mismo tiempo, después hacemos una exploración del niño. Muchas veces le pedimos, ponemos a pruebas y alzabilidad, le pedimos que dibuje, le ponemos figuras incompletas, le dictamos algo, lo ponemos a leer, si está en edad de que pueda leer, que lea un pequeño párrafo y después vemos cómo lee, con qué velocidad se omite, se sustituye y qué interpretación le da, cómo está su capacidad lectora. Entonces, en base a todo eso, nosotros nos contestamos esas preguntas y establecemos un diagnóstico tentativo. Y de ahí vemos si se requieren algunos estudios complementarios. Muchas veces es, si existe sospecha de que el niño tenga una discapacidad cognitiva, una capacidad mental disminuida, probablemente a nivel imítrofo, discapacidad intelectual, pues lo enviamos a psicología para que le haga las pruebas psicométricas convenientes, ¿verdad? Básicamente, esa es la mecánica. O sea, el diagnóstico se establece en el consultorio en base a la observación, al interrogatorio de la observación, el conocimiento que tenga el clínico, sus habilidades, su experiencia y también tiene que tratar de hacer lo que se llaman diagnósticos diferenciales, determinar si el niño tiene un comportamiento de determinada forma, porque no tiene límites, porque no tiene disciplina, porque las condiciones son inadecuadas, o sea, porque ha tenido condiciones que lo llevan a comportarse así y tal vez descartemos un TDAH. Coincidimos desde el punto de vista de la psicología y la educación. La primera persona que interviene son los maestros que se enfrentan al reto de sensibilizar a los papás, porque fíjate que hay mucha resistencia por parte de los papás cuando les sugieren que se hagan un examen, los papás sienten un dolor, se sienten heridos, porque pues tenemos tantas aspiraciones enfocadas en los hijos que se toma un proceso, no es un trabajo fácil. Después el psicólogo escolar o un psicólogo externo que evalúe todas estas situaciones que mencionas y también tratar de separar si el niño no está bien formado en hábitos de obediencia y seguimiento y que el psicólogo recomiende un médico con el que tengan ya alguna comunicación, alguna confianza y ya el médico pues aplique ya pruebas más específicas de acuerdo a una hipótesis diagnóstica, un diagnóstico alternativo que tú dices y complementa con otros exámenes psicológicos. ¡Gracias!